que tiene pinta de que el último teaser iba a ser gordo, algo que de la interfaz dijo que podría ser. El tema de si cambian la interfaz de Tibia, rollo lo que yo dije, lo que hablamos aquí también, ¿no? El tema de quitarte estas barras grises, que luego me decía ayer, a mí uno me decía al Gómez. Y dice, bueno Rune, pero si te pones, mira, si tú te pones Action Bars, tú te pones todas las Action Bars y te bajas el chat hasta abajo, pues mira, las barras grises no se ven, no se notan. Bueno, no se notará la barra grises, pero sería una pantalla de mierda, ¿sabes? O sea que, te digo que no te voy a aceptar, o sea, no sé, a mí me parece súper incómodo, ¿sabes? O sea, pero bueno, la gente, no sé. A mí me parece súper incómodo, no sé tú, pero tú a tu rollo. Sin más. Es que cambiar la interfaz, es cambiar la interfaz, es hacer una completamente nueva y renovada, coño. A ver, ojalá, ojalá, es que quién sabe, tío, quién sabe, quién sabe. Si toca la interfaz, quién sabe qué van a poner. Yo pondría algo más... Coño, pero es que hay OT servers que no tienen nada gris, nada. Hay OT servers que no tienen nada gris. Y de las versiones nuevas. O sea, han sido capaces de cambiar eso. Entonces, ¿quién te dicen que ellos quizás no... No lo hagan, no sé. Veremos, que no lo sé. Ojalá hagan algo guapo, pero sin perder la esencia de Tibia, no me molaría perder esa esencia que les caracteriza. No, no creo, no creo. De hecho, fíjate el sonido. El sonido lo metieron y no perdieron nada de la esencia de Tibia. Nada, cero. Completamente. ¿Te imaginas que por fin puedan ser más full 2K o 4K jodido en 1080 el tamaño de lo que ves? 1080, pero ¿tú a cuánto juegas a los videojuegos? Pero si tú... Pero si... Escúchame, Joker, el 99% de los jugadores de PC juegan a 1080 porque no tienen pantallas 2K y 4K. ¿Para qué quieres implementar la tecnología 2K y 4K en Tibia si tu monitor de PC no tiene 2K o 4K? ¿Para qué lo quieres? Tú te vas a jugar a cualquier juego y todo el mundo juega a 1080. ¿No juega a... ¿Cuándo era? A 2160, ¿no? Algo así. O 4K... Bueno, no sé. No juegan a esa resolución ni nada. No te hace falta. Claro, hay mucha gente... Pero vamos, yo te diría... Yo no tengo monitor de 2K o 4K. Y los monitores de 4K valen 600 euros, ¿sabes? O 700 euros. No te... Yo creo que no hace falta. Creo. Igual te sorprende y funciona de puta madre y nos quedamos aquí todos flipando. Pero yo lo dudo mucho, la verdad. Yo lo dudo muchísimo. Que eso funcione en Tibia. Bueno. En general, en cualquier juego, la verdad. Para usar el Samsung Odyssey azul tipo Lost Ark, que era ventaja tener ese tipo de monitores with screen, porque veía más. Me imagino que por eso no le mueven, por las ventajas. No creo yo que... A ver. Te hablo desde el desconocimiento absoluto. No sé hasta qué punto aquí en Tibia, en este tipo de juego, te da ventaja. Y lo estás comparando con el Lost Ark. No tiene nada que ver. Vamos. Es que no sé. O sea, es que ni siquiera he jugado al Lost Ark en ese tipo de resolución. ¿Hasta qué punto la gente se profesionaliza tanto y luego ves al puto Faker jugando a una pantalla normal y corriente de 24 pulgadas o 27 pulgadas? Es una típica que tienes por 150 euros. O sea que la gente también a veces... No sé. ¿Sabes? Yo no entiendo tanto como parece que la gente, pero vamos. Pero el campo de visión en Tibia es el mismo que juegues en la resolución que juegues. En el Counter-Strike juegan con los gráficos al mínimo, creo. Sí. Sí, de hecho sí. Y juegan con muchas opciones quitadas y todo. Sí, sí, sí. Muchísimas. Sí, de hecho sí. O al menos jugaban. Igual habrá la cosa en el CS2. No sé, pero vamos. Al menos era así antes, sí. Sí. No sé. Ya os digo. ¿Para qué quieres tecnología 2K, 4K si luego no... Si luego no te sirve de nada? O sea, luego la mayoría de la gente no lo va a usar. Entonces, no sé. Mira, mira el sonido de Tibia. El sonido de Tibia es algo súper trabajado. Súper, súper, súper trabajado y súper, súper currado. ¿Cuánta gente ha mantenido...? No te hablo del auto-attack, ¿vale? No te estoy hablando del auto-attack. Te estoy hablando de todo el sonido de Tibia completo. ¿Cuánta gente ha mantenido el sonido de Tibia completo? Absolutamente. ¿Cuánta? ¿Nadie? Si acaso la gente ha mantenido el auto-attack. No le ha gustado nada el sonido en Tibia a la gente. Si acaso. Entonces... No sé. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Ojo, igual tienes razón, pero hay que verlo. 346. ¿Cuántos están en los NPC? Un poquito más barato. Yo sí lo uso todo y se escucha bien. ¿Tú lo usas todo o te estimulo? Pues yo no soy capaz, tío. Yo no soy capaz. Tibia tiene mucha basura visual, sí. Pero totalmente. Instale retrovisores en mi monitor para ver el siguiente pool. Sin comentarios. ¿Sabes por qué a mí no me gustó el sonido? Porque no me parece que el sonido salga del juego, sino que suena por encima. No sé si se me entiende. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Ah, sí, es broma, es broma. Sí, que no está... No está... ¿Cómo se puede decir? No está como rollo tan, tan ligado a todas las cosas que pasan en el juego en el momento. Sino que está más... Sí, te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Te entiendo. No. No, pero nos quejamos igual. Pues gratis. Si me cobrasen por quejarme, seguramente no me quejaría. Eso está claro. Nada, yo sigo... Pero... A ver, yo te hablo... Y yo te hablo... Ni siquiera te hablo de que cambien lo que viene siendo toda la interfaz de Tibia. Yo te hablo de que me quiten las barras grises que veo que son inútiles. Ya está. O sea, ya está a punto. Nada más. Hay barras grises en mi pantalla que no sirven para nada. Que sirven... Están ahí para... Para fumar porros. Porque no está para nada. Nada más. Todo lo demás... Da igual si lo tocan, si no lo tocan, no me afecta. Perdón. Vamos a darle un rato a Drakenwalls. No tengo Preycard. No tengo Preycard. Vamos a darle. Si las barras grises, ¿cuántos serían? ¿Tres cuadros más por lado en el campo de visión? Dos. Ni tres, yo creo. Dos. ¿Tres, tú crees? Yo creo que dos. Que las quiten y se vea más el SQM del juego. Que las quiten, no sé. O sea... Sin más. A mí que se vea más el SQM del juego... Que las quiten sin más. Estamos casi al 200 ya, eh, chicos. Tengo ya ganas de subir al 200. Compradme la destrucción. Tengo ganitas, ganitas, ganitas. La verdad. Ahora están en el server safe. Un char en EK110 apenas en bandera. Va por 4K de TC. Apenas 110. En bandera. ¿Y eso qué son? ¿El nuevo server que abrieron o cuál? Bandera. No me suena. ¿El Memory 3 lo estás haciendo? No, ¿verdad? No. No, no sabía. No sabía si era el nuevo server. Es nuevo, ajá. 4K de TC. Un nivel 110. Ya. ¿Ya lleva cuánto lleva el nuevo server? ¿Dos semanas o algo así, no? Más o menos. Sigue pareciendo todavía caro, eh. ¿Será que hay pocos EK a niveles ciento y pico? No sé. ¿Para llevar dos semanas el servidor? Claro, es que en los nuevos servers siempre suele haber más... Más... Hay más Open PvP, más magos, ¿no? Que otra cosa. EK hay poquitos. Más Open PvP, claro. Dos semanas ya no lo vale, creo. Los top ya andan en 250. Ya, ya, pero ¿cuántos EK hay? Claro. Puede que lo congelen. ¿Cómo que lo congelen? Que lo congelen, no entiendo. ¿Cómo se congela un chat? Que lo viden y no lo paguen. ¡Ah! Pero pierdes 400 coins porque ya está videado, eh. Ah, ya está videado, ya. Bueno, a ver si los fútbol, ¿qué tal, tío? Todo bien, todo bien, todo bien. Ayer no me ha apetecido nada abrir streaming, eh. Cero. Cero, 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 tío. Ayer íbamos a cazar al server safe. Íbamos a cazar al server safe. Me levanté, yo creo que a las 10 menos 10, o sea, me levanté 10 minutos antes de empezar a cazar o algo así. Y dije, hostias, de hecho me levantó Ray, me levantó Ray porque la dije que iba a cazar al server safe. Si no, me dijo, dice, si no me lo llegas a decir, te dejo dormir y yo, pues, no sé. De verdad. No sé qué me ha pasado. Es que nada, paso, digo, ya está, no, no abro streaming, estoy, estoy como medio muerto, digo, no, voy a abrir streaming ni de coña. Si no fuera por Ray, este stream hubiera muerto hace años. Pues, seguramente, seguramente. No, no, a ver, no sé tanto como muerto, pero, pero os diría, esperadme por las mañanas, no sé cuándo voy a llegar. No, a ver, no muerto, cabrón, tú tampoco seas así, hijo de puta. Espérame por las mañanas que no sé cuándo voy a abrir, ¿vale? Buenas, buenos días, amante de los furros. Buenos días, ¿eh? ¿Cómo estás? Thank you, Ray, eso sí. Sí, sí, y escucha, bueno, perdón, si lo fudo y es mi mod, ¿eh? Y es mi mod, ¿eh? Imagínate. Menos mal, menos mal que es mi mod, ¿eh? Menos mal que mi mod, tú, que si no... Cualquiera pensaría que quiere que nos vaya mal. Lo congelado una semana, eso pasó en los primeros días con un top que iba a vender Char 130 como por 7k de TC. En bandera, dices. Sí. Vamos a darle caña un ratillo, ya os digo, a vieja el visillo, que está ya a punto de subir al 200. Yo creo que lo subiré mañana. Yo creo que... Sí, yo creo que mañanita. Mañanita, mañanita. Oye, Rune, buenos días. Una pregunta. Si compro un char en el bazar, ¿está free al ganarlo? A mi cuenta llega con premio y perdona la ignoración. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Tú siendo free al count, tú puedes poner un char en el bazar. ¿Qué pasa? Que ese char saldrá en vez de como, por ejemplo, como el del Druid. Saldrá como Druid, obviamente. Y nada más entrar en tu cuenta ya es premio, claro, obvio. Sí, sí, sí. Sí, eso no hay problema. Eso no hay problema. Sí. La subida del SSA y del Myring. ¿Será por el macro para usar esos al mismo tiempo? A ver, bueno. A ver, lo primero. Todavía el Myring y el SSA no han subido. ¿Vale? O sea, empezando por ahí. Todavía no han subido. A ver, supuestamente es para frenar la inflación de Tibia. Que bueno, que yo creo que si no subiesen de precio el SSA del Myring, vamos, la pararían igual con las subidas de precios que han hecho, por ejemplo, pues mira, de las arrows, de las pociones, de las runas. Pero bueno, empezando por ahí. Ahora, a ver, no creo que sea por el tema del macro principalmente. No tiene nada que ver. Va a haber war. Es verdad que igual la gente se va a pensar más de utilizar macro SSA de Myring. Pero las war van a seguir estando y van a seguir la gente pegándose. Y mucha gente seguramente siga utilizando macro. Simplemente que van a ser más caras. Yo creo. No, o sea. Van a ser más caras. Ya está. Sin más. Pero va a haber gente que, o sea, tú date cuenta, tú estás en una acción de PvP y tú si te estás pegando con la gente, tú vas a seguir utilizando el... Ya no te hablo del macro, pero te hablo del SSA del Myring. O sea, tú te vas a tener que seguir defendiendo. Entonces, yo creo... A ver, si yo os doy mi sincera opinión, yo creo que el macro... O sea, perdón, el macro. Joder, claro. Has dicho lo del macro. Ya se me ha quedado con eso, perdón. Yo creo que la subida del SSA del Myring no hace falta. Ojo, empezando por ahí. Empezando por ahí. Yo creo que no hace falta. ¿Vale? Yo creo que con la subida de... Incluso de las Training Weapons ya es una locura. Las Training suben un 30 y algo por ciento. Las Arrows un 30. Las pociones creo que son un 10, un 15. La... Perdón, la Strongman Apotion, que es la poción principal de los EKs. A partir de nivel 50. Pero bueno, vamos a decir la principal, obviamente. Sube un 16%. Las runas creo que un 10 y pi... 10 o 13 o algo así. O 14, yo que sé. Por ahí, no sé. Entonces, yo si te... Yo soy sincero. Yo creo que no hace falta la subida del Myring y del SSA, perdón. Ahora, que Zipson lo haga para ahora venderte la moto de que van a subir mucho el precio. Y que luego, en vez de subirte a 25K, te lo suban a 15K, 10K o algo así. Y tú digas, ah, bueno, pues 15K es... Es aceptable. No, perdona, 15K sigue siendo una barbaridad. No, perdona, 15K sigue siendo una barbaridad. O sea, no sé qué va a ocurrir hoy. Porque hoy ya... Bueno, hoy puede haber teaser o puede haberlo mañana, no lo sé. Puede haber correcciones por parte de Zipson. Acordaos que todo lo que estamos hablando del tema de la subida de precios y todo esto... Es algo que ni siquiera se ha implementado. Porque ni siquiera lo hemos visto en el test server. Entonces, en muchas ocasiones, ya sabéis, que en el test server se cambian muchas cosas. ¿Vale? Se cambian incluso el daño de las armas. Que sacan, a veces han cambiado de style. En vez de pegar de NG, pegan de Fire. En vez de pegar de Fire, pegan de yo qué sé. O sea, a veces incluso ha pasado eso. Entonces, yo creo que ahora mismo la gente ha entrado mucho en pánico. Si yo te tengo que decir... Si yo te tengo que decir una opinión sincera, yo creo que la gente ha entrado en pánico. Demasiado. Demasiado. La gente se ha puesto muy nerviosa. Y tan nerviosa que se ha puesto la gente que ya han bajado el precio de la TC. No sé, ¿cuánto han bajado en vuestros servers? 6, 7K, 4K, 5K, por ahí, ¿no? O sea... Claro. Igual vale 10, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, obvio. Entonces... ¿Qué Axe se puede usar en ese? ¿Ves de la Berserker del 60? Sí, la Rift, exactamente. En vez de la Berserker, que sea la Sward, pues la Rift Lance, sí. Entonces, esa es la vaina. O sea, esa es la vaina. Yo, para mí, la subida de precio del SSA... Perdón, la subida de precio del SSA y del MyRing no hace falta. No hace falta. Ya has... Tibia ya ha hecho que tú te pongas en pánico. En modo pánico. La cantidad de gente que está comprando MyRing en el market a 6K, 7K, por no pegarse el viaje al D-In. O por pensar que ya está implementado ese cambio en Zipsoft. No lo está. No lo está. Hay que esperar a la Summer Update. No lo está todavía. Y vosotros me diréis, bueno, pero los magos tal, no sé qué... Bueno, los magos también tendrán EK en sus teams que tendrán hecho el Green Digit, ¿no? Oye, cómprame el 500 MyRing. Toma, aquí tienes el dinero. Venga, ya está. Eso de comprar los a 6K o 7K en el market me parece... Me parece estúpido. O sea, cualquier persona te puede comprar en el Green Digit, te puede comprar SSA y MyRing y no se van a acabar, chavales. O sea que... No sé. La gente ha entrado demasiado en pánico sin ningún tipo de necesidad. O sea, yo os lo dije. De hecho, os lo vuelvo a decir aquí ahora. Yo voy a esperar hasta el último día del test server o hasta el penúltimo. Me da igual. Y cuando ya hayan puesto todos los cambios y ya digan, ya no vamos a hacer más cambios porque los suelen avisar. O sea, en el test server daos cuenta que ya dicen, ya no haremos más cambios, ¿sabes? O sea, y eso suele ser el último día o el penúltimo día que... O sea, que está puesto el test server y ya luego implementan la update. O sea que no... Yo... A mí me parece una putada que vayan a poner, si es que lo ponen, volvemos a lo mismo, si es que terminan poniéndolo a ese precio. Que no lo creo, ¿vale? No lo creo. Pero bueno, me parece una putada. Pero es que la gente ha entrado mucho en pánico. Y todavía no hemos visto la resolución de Zipsoft. Todavía no la hemos visto y la gente ya ha entrado en pánico. Ya se ha cagado encima. Ya la gente el otro día, ¿no? ¿Os acordáis? No, Rune, métele un kkk en varitas. Que luego dentro de tres años te vas a ahorrar... Porque compras cien varitas y te ahorras 250 kkk. Sí, coño, pero tengo que tener ahora 750 kkk para comprar cien varitas. O sea, ¿tú estás loco o qué? Sí, pero te ahorras 250 kkk. Bueno, te ahorras 250 kkk de aquí a tres años. Cuando gastes las cien varitas. No, ¿sabes? No. No. Entonces, bueno. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Vamos a esperar. Yo, sí, es una puta. También te digo que el consejo de esperar tampoco es un buen consejo. Porque mientras nosotros esperamos, el TibiaCoin sigue bajando de precio. Entonces mucha gente que tire de TibiaCoin para comprar ítems, el TC cada vez tendrá menos valor. Entonces hubiese sido lo suyo hacerlo el primer día. Pero es que literalmente la gente ha entrado en pánico. Es que la gente literalmente ha entrado en pánico, chicos. O sea, aquí, los primeros días que salieron el teaser, entró en pánico. 100%. ¿Cuándo salió el teaser? ¿Cuándo salió el teaser? El miércoles. Desde el miércoles la gente está cagada, literalmente. Está cagada. Y estamos al lunes, lunes día 3 de junio. Salió hace una semana. Y sigue la gente cagadísima. La TC tardará mucho en volver a subir, ¿no? La TC... Seguramente tarde mucho en volver a subir. Seguramente. Porque luego se implementará... Luego, cuando se hayan implementado los cambios, ya... Ahí va a estar la diferencia de precios ya implementada. Entonces, la TC puede ser que tarde en subir, sí. Vamos a ver, de todas formas, vamos a ver los nuevos respawns. Igual sacan un respawn que te suelten Crystal Coins. No lo sé. No sé, vamos a verlo. No lo sé, chicos. Pero yo, bajo mi opinión, es... Bajo mi opinión. Y algo que yo os diría a vosotros es... Si tenéis oro... Si tenéis oro... Ya no te hablo de si tenéis TC. Porque si tenéis TC ahora mismo, la TC ya ha bajado bastante. Puede ser que siga bajando. Puede ser, de hecho. Si tenéis oro, esperar hasta el penúltimo o último día. Y ahí, en el penúltimo o último día, cuando ya en el test server ya digan... Ya no hay más cambios. Ya se va a quedar así el test server. Ya, pues empieza a comprar cosas en Tibia RL. Dices, vale, pues han quedado así los Myrim. Voy a comprar Myrim. Han quedado así los Stone Skin. Voy a comprar Stone Skin. Han quedado así las Arrows. Que yo utilizo Arrows porque soy RP. Pues voy a comprar Arrows. Pero eso hacerlo el último día. Intentar de aquí a que metan el update. Intentar acumular la mayor cantidad de oro posible en Tibia. Porque nosotros íbamos a hacer la Sanguínea Axe Tier 4. Que la puedo hacer ya perfectamente. La puedo hacer ya. Ya tengo los 300 caca. Ya los tengo ahorrados. Este mes de mayo... Este mes de mayo hemos sacado muchísimo dinero de Tibia. Pero muchísimo. La puedo hacer. Pero voy a esperar. Voy a esperar. Y seguramente espere... Espere... Espere hasta el último momento. Y le meta pasta a los Myrim. Sobre todo a los Myrim. Pues nosotros quemamos muchos Myrim. Los High Level. Ahora voy a hablar un poco. Porque esto lo quiero subir a YouTube. Quiero que la gente en YouTube también deje su opinión y sus comentarios. Voy a hablar un poco sobre el tema de la gente que dice... Pero es que esto los Low Level... Para los Low Levels es una putada. A ver. Esto lo dije el otro día. Y os lo digo ahora. Yo entiendo que mucha gente... Porque también hemos hablado de esto todos estos últimos días. Yo entiendo que mucha gente diga... Bueno, Rune. Pero... Claro. Es que los Low Levels que gasten Myrim y SSA que van a... Papi. No muchos Low Levels gastan Myrim y SSA como si fuesen... Vamos. Como si fuesen Bobic y Dejair. Bobic y Dejair o Bailor. Si vais un rato a su streaming. Os vais a dar cuenta que se tira un Myrim. O dos Myrim por pool. Por pool. Esta gente en tres horas está gastando unos 300 Myrim. Y sus GKs gastan poco porque... Juegan con triple predefensa los BRs. Juegan con triple predefensa siempre. Permatriple predefensa. Por como juegan ellos. Que yo ahí ya no me meto ni me dejo de meter. Pero bueno. Por como juegan ellos. Entonces. No, pero... No, eso está claro. Pero... A ver. Pero es lo que te digo. O sea. La gente me dice. No, pero... Es que un Low Level ahora ya no se va a poder tirar SSA. Myrim ya. Pero es que igual un 500, un 400 por ejemplo. O un 300 me da igual. Se va a cazar a Booster Spectre. Booster Spectre te sueltan un montón de Stone Skins. Se va a cazar a... Por ejemplo. Elfos de Fuego. En elfos de Fuego hay Arnofóbicas. Y a las Arnofóbicas te sueltan Stone Skins creo. Juraría recordar. Los Myrim te lo sueltan en librería. Te lo sueltan en Bullthouse. Te lo sueltan en Rory Lion. En Yellowtax. Para niveles 100. Que hagan dinero. Te lo sueltan entonces. En Cobras. En Cobras te sueltan un montón de Stone Skins. Pero un montón. Pero un montón. Entonces. A mí lo siento mucho. Pero no me vale la moto de decir. No, pero es que el Low Level. Papi. Los High Level. Gastan muchísimo más. El otro día nosotros hicimos la prueba. Aquí delante de vosotros. Y visteis. Visteis que la diferencia. De un día normal y corriente. Entre Myrim a 5k. Y 25k. La diferencia de Profit. Eran 5kk menos. Teníamos 36. Creo. Algo así. Cambié del 5k. A 25k. Y. Y de 36 pasó a 31. ¿Qué? Esa quizás. Esa poca diferencia. Que tú dices. Hostia. Pero solo son 5k. Y seguís teniendo 31k de Profit. Pero esa puede ser la diferencia única que hay. Entre hacer Profit o no hacer Profit. Porque el High Level no solo se tira Myrim. El High Level también se tira Doble Boost. También se tira Triple Prey. También se tira. High Level. Guastea mucho más que el Low Level. Es que os lo digo. Os invito a que veáis un rato el streaming de Baylor. De Dejair. De quien sea. Me da igual que sean High Levels. Me da igual. Quien sea. Es que me da igual. O sea. Lo vais a ver. Lo vais a ver como. A veces juegan con Permamyrin. Porque les hace falta. Porque trajardean de esa manera. Porque buscan la mayor XP. Entonces al buscar la mayor XP. Le obliga. Le obliga al juego a tener que ponerse Myrim. Porque si no se va a morir. Etcétera. Etcétera. Eso está bien. Pero no me digáis que no. Es que el Low Level va a gastar. Papi. El High Level va a seguir gastando como un hijo de la gran puta. Y el High Level se tira Boost. Y el High Level se tira Praise. Y el High Level. O sea. No me vendáis la moto. Porque yo estoy. Yo juego. Yo juego con vieja al visillo. Si os dais cuenta. Aquí. ¿No? Me estáis viendo a nivel 198. Yo con vieja al visillo. Hasta este nivel. Hasta este nivel. No me he tirado ni un solo Myrim. Ni los tengo en la Backpack. No me hace falta. Pero con Mighty Rooney todos los días me estoy tirando Myrim. Todos los putos días. Porque me hace falta. Entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la queja? ¿Dónde está la queja? ¿Sabes? Hostias. Y hay muchos respawns donde la gente caza. Como ha dicho Rufay. Fíjate. Yo no me acordaba de cobras. Hay mucha gente donde la gente caza. Mucha gente. Perdón. Que cazan respawns. Que no se dan cuenta que lootean Myrim ni SSAs. Que de repente. Luego los pueden vender en el Market. Y dice. Hostia. Pues si tengo Myrim. Tal. No sé qué. Y no se dan ni cuenta. Porque habrá seguramente mucho más respawns. Seguro. 100%. Que suelten SSAs. Y ya no me acuerde. O yo que sé. O cualquier cosa. Tío. O sea que. Yo creo. O sea. Yo creo. Que es lo que os he dicho desde el primer día. Yo creo que esta update. Beneficia mucho. A los low level. Muchísimo. Muchísimo. Sí. No. Pero Rune. Van a seguir subiendo los precios de las Arrows. Tal. No sé qué. Bueno. Pero es que esto. Puedes. 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 No sé si será exactamente. Porque luego te vas a un respawn donde no lo lootes. Y sigues teniendo un montón de Waste. Obviamente. Pero. Bueno. Pero puedes pelear contra eso un poco. ¿Sabes? Hiru Cave suelta SSA. Hay muchos respawns. Muchos respawns. Sí. Se me olvidaba decir Hiru. Sí. Hay muchos. Sí. Es que da igual. Sí. Bueno. Eso. Myrin. Myrin. Eso es. Myrin. Perdón. Sí. Da igual. Hay muchos respawns. Es que da igual. Rowar y Lion también soltaban Myrin. Yellowtax. Lo que he dicho. Es que hay muchos. Hay muchos que no te das ni cuenta que te sueltan Myrin. Hay muchos que no te das ni cuenta. Y si no. Tienes tú. Tienes tú. Que el Myrin. El Myrin va a estar a 25k. Según el NPC. Pero. Papi. En el market no van a estar a 25k. En el market seguramente. Si es que se mantiene los 25k de precios. Tenga 20. A 10 y algo. Porque todo el mundo. ¿Sabéis por qué? Porque todo el mundo habrá hecho la estrategia de. Comprar Myrin antes del update. Y quererlos vender caros después del update. Y cuando todo el mundo va a hacer reventa. Todo el mundo se va a pisar su propio precio. Entonces los Myrin. En vez de a 12k. Vas a llegar. Voy a llegar yo. Y voy a venderlos a 20k. Vas a decir tú. Hostia. Pero a 20k no. Porque yo los quiero vender los míos. Pues los voy a poner a 19.999. Va a llegar otro. Y va a decir. Ah no. Pero yo quiero vender los míos. Porque yo le he invertido a estos 500k. Entonces lo voy a poner a 19.998. Y así la gente se va a ir pisando su precio. Porque todo el mundo. Ya ha visto que van a subir los precios. Y eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Entonces. Paciencia. No entremos en pánico. De verdad. Os lo digo. Hasta que no salga oficialmente. Oficialmente. La update dentro de Tibia. Paciencia. Y ya está. O sea. Es el consejo que yo os doy. ¿Vale? Lo siento por la chapa. Pero esto es algo que me gustaría. O sea. Lo hemos hablado. Pero me gustaría dejarlo grabado para YouTube. Para que la gente de YouTube también sepa mi opinión. Que lo dejen abajo en los comentarios. ¿Sabéis? Y hostias. Coño. Que no es. Que no hay que entrar en pánico. Hay que calmarse. Tranquilo. Ahorra lo máximo posible. Y luego ya vamos viendo. Si además. Y además. Todo esto. Todo esto. Que nos olvidamos del Tibia Coin. Que hemos dicho. El Tibia Coin va a bajar. El Tibia Coin si baja. ¿A quién le va a beneficiar? El Tibia Coin. ¿A quién le va a beneficiar? ¿Al que le mete pasta al juego? ¿O al que le quiere sacar pasta al juego? El Tibia Coin. No. Es que es una putada. Pero. A la gente que saca pasta del juego. A los farmers. El que el Tibia Coin baje. Le viene de puta madre. No sé. De verdad. O sea. Si le viene de puta madre. Que el Tibia Coin baje. Sí, sí. Baja, baja. Luego estoy yo. Que pondréis 50 GP por debajo del precio del NPC. Y me la suba con dos pins en la oferta. Y ya se venderán. Vale. Está igual de bien. Procos. Es que eso está igual de bien. También sube la Fidel Market. Eso de ir pisando a la gente. Se lo pesarán. Sí. Eso es verdad. La Fidel Market. Es algo que. Ha pasado un poco. Me da la sensación. Que ha pasado un poco desapercibido. Me da la sensación. A DST. Hay varias cosas. De esos cambios. ¿No? De precios. Que han pasado desapercibidas. Y. Y es. La Fidel Market es una de ellas. La Fidel Market es una de ellas. La Fidel Market es una de ellas. Sin duda. Que la gente no se ha dado ni me dio cuenta. Y es que es así. Si todos llorando por la subida de precios. Y de la tax del Market. Es que es grande. Es que es muy grande. Pasar de cuánto era. 250. ¿No? Puede ser. Puede ser 250k. A. A un kk. ¿No? 250 puede ser. O 200. No creo que eran 250. Creo. Pero bueno. Da igual. Sí. Es que da igual. O sea. Es que sigue siendo una barbaridad. Sigue siendo una barbaridad. Sigue siendo una barbaridad. Ah. 250. Un kk. Se va. Lo mejor digo yo. Es esperar al día. Y solo sacar kk. Y ya solo con eso. Ves que opción tomas. Pero no actuar a la ligera. Porque con Cipson. Nada es estable. Hasta después del tercer. Nada está estable. Hasta que lo implementen dentro del juego. Y ya aún así. Cuando lo implementen. Bueno. Vamos a verlo. Pero. Ya. Sería más. 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 Seguro. Vamos a decirlo. Sí. Aún así. Tendríamos que esperar. Claro. Y lo de. Ya se venderán las ofertas en el market. Durán un mes. Creo. Como tengas 50 personas. Con 1000 Myring. Delante. Vas a pagar fees. Hasta los restos. Para que te aburras. Vas a perder un kk al mes. Solo en fee. Perjudicará a las personas que compramos kk con TC. Sí. Sí. Si el precio de la TC baja. Las personas que compran. Que quieren oro. Oro. Y compran tibia coins. Van. Van a salir muy perjudicadas. De hecho. Ahora mismo. Ahora mismo. Ya han salido muy perjudicadas. Con el cambio de precios de la TC. Sí. Sí. O sea. Eso. 100%. Eso. Eso está claro. Nathanael. Eso está claro. Está claro. Que a quien juega. A quien juega. Tibia. Metiéndole tarjetazos. Va a ser el que más perjudicado salga. Por la bajada de precio de la TC. Sin duda. Hay varios team cazando en Rottenblut. Y haciendo bosses. Se van a comer los SSI My Ring. Como caramelos. Sí. Pero en Secura. También hay un montón de gente. Que habrá hecho exactamente lo mismo que tú. Proco. No me. No me intentes vender la moto. Te vuelvo a repetir. O sea. Al haberse anunciado directamente. Todo el mundo se ha preparado. Y todo el mundo quiere ganar dinero. Con el cambio de precio. Entonces. Todo el mundo va a poner su oferta. Que tú no tienes prisa. Como tú dices. Vale. Pues tú no tengas ninguna prisa. Igual la gente sí tiene prisa. Y por eso se van a pisar entre ellos. No tenga ninguna prisa. Pero vamos. Como tú dices. Hay team. Sí. Claro. Pero también hay mucha gente jugando. Que tardarás un montón en venderlo. Pues seguro también. O no. No lo sé. Es que ya veremos. Pero vamos. Está claro que se venderán. Si no es hoy. Será dentro de meses. Pero se van a vender. Pero eso es como si me dices. No. Pero es que en Antica también hay gente. Bueno. Pero es que en Antica también hay muchos players. Que van a hacer lo de comprar My Ring. Ahora 5K. Hay que quererlo vender luego. Y hacerse ricos. Entre comillas. ¿No? Porque bueno. Capa ¿no? Pero bueno. También tienes que contar con la gente que lootee los My Ring y los SSA. Entonces. No pensemos que nos vayamos a hacer ricos con el Market. Sí, sí. Holdear el ítem. Sí, sí. Yo por si acaso voy a seguir cazando. ¿Vale? Por si acaso. Digo. Por si acaso. Por si acaso vamos a seguir haciendo oro. ¿Sabes? Digo. Por eso. Por eso de quién. Quién sabrá lo que va. Quién sabrá lo que va a ocurrir. Yo por si acaso voy a seguir jugando. Yo no me fío. Ni de mi sombra hermano. Que si luteo un My Ring de puta madre que no lo luteo. Pues no pasa nada. Yo voy a seguir jugando. ¿Sabes? Si os está diciendo un level 1000 que usa los My Ring. Que no va a ser tan worth hacerle un poco de caso. Que no va a ser tan. No, no. Sí, sí. A ver, coño. No. Vamos a ver. No, 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 no. A mí no me tenéis. Vamos a ver. No, no, no. A mí no me tenéis que hacer caso. Yo os he expuesto la situación que yo veo. Que la gente va a seguir usando My Ring. Por supuesto. Pero los que tienen mucho dinero. Tío. Yo tengo. Yo tengo. Bueno. A ver. Yo no tengo mucho dinero. Pero. Coño. Que yo tengo un balance alto de cacás. Que tengo 300 cacás ahí. Que igual le meto 300 cacás a los My Ring. ¿Sabes? Lo que sé. Por ejemplo. Que no. No es cuestión de que me tengáis que hacer caso o no hacer caso. Es cuestión de que. Bueno. Que no flipéis. O sea. Que los que hacen Rotten Blood y los que hacen service y todo esto. Bueno. Los que cazan en Rotten Blood. Tienen su propio dinero. Para hacer. Para hacer lo mismo que vas a hacer tú. Que es la persona que lo va a poner en el market la oferta. ¿Sabes? A ver si te crees que vas a ser tú el más inteligente. Hay gente en el barrio. ¿Sabes? O sea. Hay gente que tiene más dinero que. Que vamos. Y las parties contarán el waster 25k. Igual en un supuesto. Habrá pelea en una o otra party por el tema de estos wasters. Sí. A ver. No sé. Es que eso también es verdad que ahí ya no sé. Deberían de contarse a 25k. Deberían ¿no? Pero. Lo que tú dices. Igual hay un poco ahí de. De discusión ¿no? La discusión. ¿Crees que aumente considerablemente el profit con el autoloot? Creo que aumentará. Aumentará. Pero no va a ser algo. Porque sí. Sí es verdad. Vamos a ver. Sí es verdad que hay mucha gente que no utiliza el autoloot. Pero también te tengo que decir que hay mucha gente que sí lo utiliza actualmente. Entonces. A esa gente que utiliza el autoloot ahora mismo. No. ¿Sabes? No. No les afecta. A mí no me afecta. Por ejemplo. Me pongan el autoloot. Entonces. Y ya no te hablo del autoloot en el Eka solo. Te hablo en el RP. Te hablo en los magos. Sí afectará. Obviamente se notará más profit. En parties donde no estén acostumbrados a utilizar un macro de loot. Pero no creo que vaya a ser algo súper. No. Ahora donde será más conveniente comprar las varitas en el NPC o en la Store. No. Va a seguir siendo más rentable en el NPC. Lo que pasa que. Ahora mismo con el tema de las varitas. Vamos a ver. Con el tema de las varitas. Ahora mismo. Creo que. La diferencia entre comprarlas en la Store. Y comprarlas en el Market. Creo que es. Que si está. El precio de la TC. Por debajo de 10.500. Es más rentable comprarlas. En la Store. Por debajo. Si está por encima de 10.500. Es más rentable comprarlo en el NPC. Claro. 115. 115 de Skillbase. Entonces. Ahora mismo. Ese precio del Tibia Coin. Cambiará obviamente. Y ya no serán 10.500. Igual ahora ya es. Pues. No me acuerdo. Habría que echar. Habría que echar las cuentas. Pero vamos. En vez de 10.500. Serán 12.000. 13.000. ¿Sabes? Pues entonces. En servidores. Donde la TC. Esté por debajo de 13.000. Por ejemplo. Que no lo sea. Hay que. Ya te digo. Hay que echar cuentas. Pero bueno. O más. Seguramente sea mal. Seguramente sean como unos. Ah. Sí. 13.000. Yo creo. Yo creo que es 13.000. Yo creo que lo hemos dicho bien. Pero bueno. Por ahí. Da igual. Si no es 13.000. Será por ahí. En servidores. Donde esté la TC. Por debajo de 13.000. De 13.000. El precio de la TC. En el market. Me refiero. Pues. Será más rentable. Comprar las varitas. En el. En el. Bueno. Y comprar cask. No solo las varitas. Porque tú solo piensas en las varitas. Pero también los cask. También refiliar pociones. Será más rentable. Por la store. Y los servidores. Donde está. Donde esté por encima de 13.000. Será más rentable. Pues. Por el NPC. Pero no solo las varitas. Eh. Todo. O sea. Las pociones y tal. Con el tema de los cask. Y todo eso. También. También será más rentable. Seguirá siendo más rentable. Por la store. Por debajo del precio. Del cambio. Tío. Básicamente. Sí. Por debajo de 13.000. Seguramente sea como 13.000. O sea. Igual 13.000 y pico. Pero bueno. 13.000. Sí. Por ahí. Sí. Porque si la subida va a ser de un 33%. Igual sea un 13.500. O algo así. O 13.400. O algo así. Pero bueno. Por ahí. Sí. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver el precio de la TC en tu servidor. En el servidor en el que juegues. La persona que lo ha preguntado. Que no. No me acuerdo. Pero bueno. Tienes que. Calcular tú el precio de la TC en tu servidor. Y a partir de ahora. Y a partir de ahí. Puedes echar cuentas. Al menos Zipson nos alegrará la subida de los precios. Pudiendo hacer Team Hunt en caramelos. Chucherías y pasteles. Guau. Guau. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. No sé. Estoy un poco ahí pensando. En plan rollo. Sí. Sí. Una cosa. Guau. Estoy más interesado. Si habrá ciudad. Hay cosas. De casas de caramelos. O es una sola zona. No. Va a haber una ciudad. Va a haber una ciudad. Creo. ¿No? Creo que sí. Que anunciaron con casas y todo. Sí. Sí. Creo que con cuatro casas. O cinco casas. O algo así. Allá lo pusieron una respuesta en el foro. Creo que fue. Sí. O sea. Confirmado. Va a haber una ciudad con casas. No sé si las casas también estarán hechas de caramelos. Pero bueno. Hoy teaser. ¿Tú crees? Mirius. No lo sé. No me fío. Hoy teaser. Cada vez que entra Mirius en el chat y dice teaser. Sale teaser. Entonces tengo miedo de creerle. De un día creerle y que no salga teaser. Hoy test server. ¿Tú crees directamente? Sí. O sea. O sea. Esto es como el reggaetonero que te llega y te dice. Ya tú sabes. Y no sepas. Pues esto pasa lo mismo con Mirius. Te llega y te dice. Hoy teaser. Y de repente no hay. Y tú digas. Hostias. Hostias. Y tú le creas. ¿Sabes? Y te digas. Hostias. Pues no hay teaser. Ah. Ah. Joder. Por fin trabajas. Madre mía. Golden. Y parecía. Que estabas más de vacaciones que trabajando hermano. Me cago en la puta. Gracias por ese sub. Nada. Se lo decimos de broma. Gracias por esa sub con billetera Golden. Se agradece mucho. Thank you sub. Thank you billets. Thank you. Thank you. ¿Por qué el 25 Proko? Si se puede saber. ¿Qué pasa el 25 de junio en Alemania? ¿Pasa algo? ¿Es el aniversario de cierta persona con bigotillo? ¿O celebrar su muerte? ¿O cómo? Cuéntanos. ¿Qué pasa el 25 de junio en Alemania? ¿Qué pasa el 25 de junio en Alemania? ¿Qué tenemos que celebrar el 25 de junio? ¿Por qué no estoy en casa? Ah. ¿Por qué no estás en casa? Pah. ¿Por qué no me lo te vas? Joder. Yo estoy comprando papel de toilette para el teaser de hoy. El 25 de junio salen los del Dortmund a celebrar la Champions. Me cago en tu cumpleaños. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte tiene el Madrid, tío. No es normal. Qué suerte tiene el Madrid. ¿Qué suerte tiene el Austral? ¿Qué suerte tiene el Madrid? ¿Qué suerte tiene el Madrid? ¿Alguna? ¿Qué suerte tiene el Madrid? Sí. Sí. ¿Alguna? ¿El Madrid te está seguro? No había otro número, ¿no? Vale, vale, ok, ok No había otro No, no, o sea No podías haber puesto un 99% No, 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 o sea Nada Ok, ok, ok Vale, vale Perdona, Mirius, perdona Se nota que ese número te gusta Se nota que ese número te gusta Joder Buenas compis, ya no hay vídeos en YouTube ¿Desconta alguna recomendación para MS Level 200? MS Level 200 ¿Lavalurkers? No sé ¿Lavalurkers? Yo qué sé ¿Algún respawn de estos? No sé ¿Froddragon para ahí? Ya no lo arregles Ha bajado, ¿eh? Ha bajado Ahí me faltaba un número Ahí me faltaba un número, chaval Ha bajado Ya no está tan seguro Ya no está tan seguro Hola, Mon West Es buen respawn GFB sin raid de Cuara Sander si la hay Oh Ah, 0,0 No ha bajado Ha subido Ah, perdona Perdona Vale Amos 199 Ah 0,01 Vale, vale Ha subido un 0,001 Vale Ok 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 No Me cago en Pero tío Como eres así Loco No Pero 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 tío Como eres así Colega The fuck Pero tío Como eres así Loco Como eres así Hermano No Cabrón Como eres así Tío Vaya 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 No No Está claro que no Se ha pasado El Mirius Es nuestro Tobogán de piojos Favorito Totalmente Totalmente Gratuito Sí, sí El Mirius Solo ha dicho Buenos días Está aquí El Mirius El chaval Diciéndonos No, pues va a haber Tises Chaval Y tal No sé qué Pim pam Buenos días A todos No, otra vez No, por favor No, cabrón Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Sí, no puedes tener decimales ¿No? O sea, o tienes o no tienes ¿No? Básicamente Vale, vale No creo Los del culo también Hombre, se lava la cara Y se lava hasta el culo De la cara hasta el culo Claro No tiene No tiene No hay nada que le frene Estamos juntos Estamos juntos Gracias, Biosic Buenos días ¿Sabes? Escucha ¿Sabes que me ha felicitado ¿Sabes que me ha felicitado Mi hermano Hoy por mi cumpleaños? Hoy mi hermano Me ha felicitado Por mi cumpleaños Y es dentro de una semana Se levanta Y me manda un audio Buenos días Hermano Que la pases bien Tal, no sé qué No sé cuánto ¿Cómo? Y no me estaba trolleando No, no, no Pero no me Sí Joder No es mi cumpleaños No es mi cumpleaños No es mi cumpleaños Sí, sí No, pero no lo ha hecho En plan coña No lo ha hecho O sea, él me ha felicitado Completamente en serio Eh, sí Pero, sí Pero tú tienes una opción Tú tienes una opción En las opciones De configuración De Twitch Dentro de donde sale El panel de creador Y todo eso Tú tienes una opción Que es Que los baneados No puedan ver tu canal Ahora, ¿qué pasa? Que vale, sí Puede estar baneado Puede no ver tu canal Pero puede desloguearse En su cuenta Y verte sin su cuenta También pueden hacerse eso Nooo Ah, vale Sí Sí, lo creía No, ninguno Ninguno ¿Cómo? 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 ¿Qué harás para tu cumple Al Sade? Pues no No tengo pensado Hacer nada O sea ¿Ya con 28 años Se hacen cosas En tu cumpleaños? Pues se va a casar Había cosas, sí ¿Con 28 años Tienes que hacer cosas En tu cumpleaños? No, no haré nada O sea Estar con mi mujer Y mi hijo ¿Qué harás para tu cumpleaños? El día 10 El día del padre Es el día 16 En España también Yo creo que no Al Chiqui Park Sí, pues mira O sea Pues esta semana Mi hijo tiene un cumpleaños Ahí en el En el Chiqui Park ¿Habrá queriñosas? No, no Bueno, no sé En el cumpleaños Aquí en Grupizas Bueno, el cumpleaños De Canon, perdón En el cumpleaños El 19 de marzo En España Claro, en España Igual Canon lo dice Desde ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué de fuck? Joder, de verdad Esto se está poniendo muy turbio Venga, descansa Le sale Descansa, papi No, pero no va a haber cariñosas No es mi cumpleaños En el de Canon quizás En el Canon quizás No, pues aquí no Aquí no Aquí no Además que creo que hace poco Hablamos de ello Y dije Pero si en España No es ahora Totalmente Vamos, vamos Tan fuerte que va a haber teaser Según Mirius Fíjate lo fuerte que empezamos San Josep Eh... Sí San Jose Claro, San Jose San Josep Tenía que decirlo en catalán El cabrón Si no, no se queda justo Hijo de puta Vamos a... Vámonos ya, chicos Vámonos ya De Chayanne Sí Un complejo tranquilo Ah Lune, ¿qué ruedas Recomiendas Para los Ah, claro También Eh... No La zona central Para niveles Hasta nivel 300 O algo así Más o menos La zona central Más o menos Más o menos Más o menos ¿Será que este día Gana el hombre araña Dos minutos Si sigo teniendo el beat? ¿Pero el beat de qué? ¿Qué listo eres? Tu señora Nunca sospechará De tus amigos Que no, chavales Que no Que la gente no... La gente se porta bien Pensáis siempre Que va a haber cariñosas Y no Y no Ah, el de K Que andabas buscando Ah Joder, ¿cómo se nota A este nivel todavía Que vas lento, eh? Me cago en la hostia Lento de cojones En dos minutos Anuncian teaser Cabebot legal Joder Esto ya es el lote server De Rubini Tú ¿Cómo se nota